un vídeo tomado desde la parte más alta de la escultura de morelos aquí exactamente estamos en el puño derecho que tiene levantado en alto nuestro gran héroe nacional tenemos parte de la isla de janizio otras islas del lago de pascuero del lago y sus impresionantes bellezas naturales que lo rodean sus verdes montañas eternas belleza belleza